Vecinos de la colonia Monte Albán protestaron tirando basura en las oficinas de servicios municipales, donde además cerraron por unos minutos la vialidad. En entrevista, Alejandro Flores, presidente del Comité de Vivienda Vecinal de la colonia Monte Albán, señaló que piden recolección de basura, rastreo de calles y alumbrado público en esta colonia. En este sentido, abundó que el gobierno municipal se ha comprometido con ellos en diversas ocasiones, sin embargo no ha pasado nada y siguen con las mismas carencias. Abundó que han sido burlados por las autoridades, hasta ahorita no tenemos solución, los vecinos están enojados por esta situación, por ello decidieron manifestarse, señaló. Indicó que es necesario que el municipio acude en tiempo y forma a recolectar la basura en esta agencia, porque ellos como colonos pagan sus impuestos en este lugar. Aseguró que es preocupante para los colonos que se atiende este tema, porque la basura puede generar un foco de infección en esta zona. Apuntó además que son más de 10.000 habitantes de la colonia Monte Albán los que están siendo afectados directamente. Son los tres temas sencillos prácticos, el tema de la basura, recolección de basura, el tema de rastreo de calle y alumbrado público. Son tres temas que a la Monte Albán se le ha negado desde hace un año. Y priorización de obras, que ahorita la Fondo de Monte Albán no tiene ninguna priorización de obras, que no se van a decir si son los recursos, tanto de ramo 33, fondo 3 y lo demás, ramo 28, lo que existe. Ahorita, con respecto al tema de la basura, ¿cuántos días ya llevan? Pues la colonia Monte Albán ahorita lleva tres meses que no había pasado la basura. Hoy trajimos una comisión de basura, llamémosle así, ¿no? Una comisión de basura porque prácticamente no es toda la basura de la colonia. Pero pues anteriormente ya habíamos tenido algunas pláticas, convenios, minutos, como el secretario de Servicios de la Comunidad y hasta ahorita no hemos tenido una solución. Pero es que los vecinos tomaron esta decisión. Ahora, ¿cuántas familias están afectadas por la falta de este servicio? Normalmente no. Tiene 10.000 habitantes. Es una de las colonias de San Martín, Mexicapón y del municipio de Huaraca, de Juárez, más grande, ¿no? Son 10.000 habitantes los que están siendo afectados. Son 25 calles que son los que componen la colonia de Nostradá, personas que han sido afectadas en tres áreas, alumbrado público, recolección de basura y rastreo de calles. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues ahorita estamos pidiendo la presencia del representante del municipio de Huaraca. de Juárez, para que venga a hacer una minuta de acuerdo y una solución inmediata a partir de mañana. En tanto, en los tres tenemos, recolección de basura y de monstruos, alumbrado público y rastreado en el país. Gracias.